Una explosión de un tanque de gas en una vivienda de la colonia Ventura Puente de esta ciudad ocasionó la muerte de una anciana mujer. Los hechos ocurrieron a tarde de este martes en la calle Lago de Camecuaro, en el número 442-1, esquina con Río Yaqui, donde vivía Francisca Reyes, la mujer que pareció que tenía 77 años de edad. Sí, eso lo determinará ya la autoridad correspondiente. Nosotros vemos que hubo un incendio, debemos checar si antes hubo una fuga de gas o la fuga de gas fue posterior al incendio. Tiene mucha ropa, es una pequeña vivienda donde vivía sin nada, entonces necesitamos ver que está junto y la cocina está junto con el lugar donde dormí. Entonces pudo haberse terminado algunos. Sin embargo, la autoridad correspondiente. Alrededor de las 18 horas se escuchó un fuerte explosión en el interior de la vivienda, por lo que vecinos alertaron a los bomberos que llegaron al lugar para intentar sofocar el fuego. Si nos botaron una explosión, al arribar hay una explosión, hay un incendio y hay una persona femenina, fallecida en la interior de la vivienda, es un pequeño cuarto, cuatro, tres o cuatro, cuatro, pero utilizado como vivienda. Una vez que elementos del cuerpo de bomberos lograron entrar a la vivienda, controlaron las llamas y descubrieron en el baño el cadáver de la mujer, quien al parecer intentó protegerse de las llamas, pero murió asfixiada por el humo. Es una persona ya de la tercera edad, al parecer de más de 70 y tantos años, está en posición fecal, he ido al fondo. Personal de Protección Civil Estatal realizó un análisis del riesgo para determinar que la explosión no haya dejado problemas en la estructura del domicilio. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.